Gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que haga con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de los pecadores, ahora y en la hora de los pecadores, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.